Demandan al representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño. En entrevista con Noticias La Lupa Araucana, el congresista asegura que viene trabajando bajo los parámetros de la Constitución Política. Vuelvihuega en el Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca con las demandas. Esta fue demandado el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, aunque no dio mayores detalles de la demanda, dijo que pueden estar tranquilos sus seguidores. Yo la analizo con todo el respeto que me merece la jurisprudencia, el derecho, el derecho que tiene cualquier ciudadano de acceder a la administración de justicia. Sin embargo, puedo decirle hoy a los araucanos que tengo la tranquilidad de conciencia, porque no me he robado nada, porque no le he hecho daño a nadie, porque no he hecho nada, ningún actuar que a mi saber y entender pudiera hacerle daño a los araucanos quitando una credencial y que sería muy difícil sin saber en manos de quién pueda quedar. Los ciudadanos conocen mi actuar y conocen de actuar de las personas que pueden estar detrás de estos hechos. Lo que sí puedo decirle es que toda mi actuación ha sido en derecho y en la funcionalidad que tengo que ver con el tema legislativo y el trabajo que hay que hacer como congresista. El representante de la Cámara manifestó que no quiere profundizar en la demanda instaurada contra él. Yo no quiero profundizar en el tema porque son temas ya de materia de los abogados y de los alegatos y de las pruebas y demás, pero lo que sí le puedo decir es que en mi saber y entender, repito, creo que están muy equivocados, muy equivocados porque mis actuaciones han sido todas en derecho. Según Carreño, la demanda contra la credencial del Centro Democrático fue instaurada por un profesional araucano. Yo no podría ser tan irresponsable en decir quién puede estar detrás. Lo único que es visible es quien la formuló, que es un profesional, un joven araucano, un abogado de apellido de Hunda. Mi abogado lo conozco de persona, conozco de su familia, es un buen ser humano y un profesional araucano que está en todo su derecho de ejercer su ejercicio como abogado, pero ¿quién puede estar detrás de eso? Yo no sabría decirle con certeza, pero mi abuelo sabría, mi abuelo que era muy sabio, solía decir blanco es gallina lo pone y con eso quiero cerrarle la respuesta, pero no me atrevería a afirmar, a dar un nombre, pero repito, mi abuelo es un hombre muy sabio, blanco es gallina lo pone. El líder político aseguró que la comunidad araucana debe estar tranquila porque las actuaciones han sido transparentes. Le puedo decir a los ciudadanos que estoy muy tranquilo porque mi actuar, repito, ha sido transparente. Me he dedicado a trabajar. A mí, el día que me digan que yo tengo negocios con la FARC, con el ELN, con el narcotráfico, con la contratación del departamento o algún municipio o con la contratación del Estado, ese día me tranquilizaría. Yo estoy haciendo un trabajo serio, comprometido en el tema legislativo, en el tema de gestión por el departamento, por los municipios, estoy constantemente en la región haciendo el trabajo que tiene que hacer. No quiero puntualizarle del tema de la demanda porque eso sería ya objeto de la defensa, pero lo que sí pueden estar tranquilos es que mi actuar ha sido dentro de la constitucionalidad y la ley. El Consejo de Estado será quien tendrá la última palabra sobre la demanda instaurada contra el representante de la Cámara, José Vicente Carreño.